¿Qué hay mi gente? Aquí tenemos todo listo. Estoy esperando a que me manden el enlace desde Cintas Aguario. Hoy vamos a grabar podcast. Podcast para charlas con La Fonte. Mi nuevo podcast, mi nuevo contenido que lo pueden encontrar en mi canal, en este mismo canal. Soy Ángela Fonte. Y si me estás viendo en Facebook, me puedes encontrar en YouTube. Me gusta, me gusta esta sección porque me permite mostrar un poquito más de cómo pienso yo. ¿Cómo pienso yo desde la perspectiva artista-mujer? Así que, pues nada, estoy esperando a que hagamos el enlace. Ya tengo todo mi equipo conectado. Este es mi setup. Todavía es un setup modesto. Todavía vamos avanzando poco a poquito. Ya tenemos luces, cámara de buena calidad. Obviamente, pues me voy a ayudar también con el teléfono para tener dos tomas. Por acá tenemos interfase Behringer que me ayuda a procesar el audio del micro, del micrófono. Ahí tenemos otra mezcladora Behringer. Eso es un juguete de Kiara. Y bueno, este es un poquito de mi setup. Tengo un escritorio, bueno, como estoy en horas de oficina, obviamente también para cintas acuario. Aquí tengo todas mis notas, todo lo que trabajo durante el día. Este, un cubito para plumas que es muy nice. Es un dado, ¿no? Es un dado donde aquí puedo meter por las plumas. Las tijeras que siempre, siempre, no hay día que no necesite cortar algo. Así que bueno, cremita para las manos. Ahí está el stand para el teléfono, pero creo que hoy lo voy a poner aquí. Aquí está el equipo de audio. Un papelito para quitarme el brillo de la cara. Estos son micrófonos DJI para hacer la grabación respectiva. Estoy viendo que mi micrófono está manchado de lipstick. Ni modo. Bueno, ahí vamos. Ahí está el setup. Para aquellos que dicen que es difícil hacerse de su propio equipo, sí, sí es difícil. Porque todo cuesta, ¿no? Cuesta dinero, cuesta esfuerzo sobre todo, pero cuesta más ganas y voluntad, ¿sale? Cuesta muchísima voluntad. Es cuestión de que uno se decida a hacer las cosas. Este es un setup de escritorio sencillo. La verdad es que muy, muy básico. Ya encargué algunas cosillas más que están por llegar esta semana para poder mejorar la calidad de mis podcasts. Y bueno, todo el resto de mi contenido, el que ustedes pueden ver aquí en Soy Ángela Fonte, pues lo grabo con el celular. Por supuesto que ahora no puede faltar en las grabaciones. No se extrañen si en mis videos siguen viendo aquí ahora. Creo que va a ser raro no ver aquí ahora en un video. Vean los trucos que me tengo que dar. Ahí está la lámpara tirada en el piso. Literalmente está tirada en el piso. Para dar ese efecto de color atrás. Este, también, también. Poco a poco vamos a ir comprando luces para que esto se vaya viendo más, más nice. Cuando empecé a armar mi setup, ni siquiera tenía luz en el techo. No tenía luz en el techo cuando empecé a armar mi escudio. Entonces, paso a pasito, todo es cuestión de tener paciencia y vamos consiguiendo la herramienta que es necesaria. Este micro, por ejemplo, tiene ya seis años conmigo. Tiene una sola caída. Lamentablemente es muy evidente esa caída. Es un micro de condensador. Esto fue lo primero que compré de mi equipo de audio. De mi setup, de todo lo que ven aquí. Inclusive antes que el celular, primero compré este micro porque... Pues es lo que necesito para grabar mis canciones, ¿no? Aquí grabo gran parte de las voces que ustedes están escuchando en mis canciones profesionales. Para que vean que no se necesita ya en estos tiempos correr a un estudio de grabación. Digo, es siempre de mejor calidad ir a un estudio profesional de grabación. Pero cuando tienes una agenda tan apretada, que corres, que subes, que bajas, que no te da tiempo de agendar o de visitar el estudio. Bueno, ya existen las tecnologías para que desde tu casa lo puedas hacer. Poco a poco iremos acondicionando el espacio. Vamos a ir aislando todo el sonido para que no haya rebotes. Y bueno, cada día ir mejorando la calidad. Pero, ¿qué les quiero decir con este video? Que es fácil. Es fácil irse armando su propio setup, su propio equipo de producción. Para que emprendas tu nueva faceta como creador de contenido en estos tiempos es la onda. Simplemente se necesita voluntad. Mucha voluntad y muchas ganas de hacer las cosas. Por supuesto, iniciativa. Pero sobre todo, más incluso que el mismo equipo, se necesita acción. Acción. Si solo piensas, voy a hacer este contenido y se queda en palabras, pues no va a pasar nunca nada contigo, ¿no? Y conforme vayas creándotelas... A ver, si tú te las ingenias para crear contenido con las pequeñas herramientas que puedas tener o las mínimas herramientas que puedes tener, a lo mejor solamente tu celular y que dices, ay, mi celular graba video horrible, empieza con eso, empieza con eso y esas pequeñas pruebas, esos videos que vayas haciendo, que al paso del tiempo vas a ir viendo que van evolucionando, van mejorando, te van a permitir ir comprando más equipo e ir mejorando tu capacidad y tu calidad. Vean, simplemente no te desmoralices porque no tienes el equipo al principio. Vean, he visto creadores de contenido que tienen muchísimo mejor equipo que yo y sin embargo no me desmotivo y tengo en mente qué es lo que quiero, qué es lo que voy a conseguir de equipo y qué es lo que quiero y quiero conseguir con mi contenido. Así que estoy trabajando para ello y lo que les decía, que las ideas no se quedan en papel, este es solo uno de los cuadernos, de los mil cuadernos. Yo todavía uso cuadernos, sí, todavía escribo a mano. Es un poquito lo que les quería mostrar. Hay que motivarse. Aquí les voy a poner abajo links del equipo que yo he comprado para que ustedes también se motiven y vean que no es tan caro y que pueden ir mejorando poco a poco su nivel, ¿no? No se alboroten, no se vuelvan locos y quieran comprar el equipo todo de golpe porque se van a meter un autogol. Y al ver que, obviamente, como no tienen la experiencia, como los primeros videos, pues a lo mejor no les van a quedar tan padres. Aunque tengan todo el equipo del mundo, pueden desmotivarse y pueden terminar desperdiciando el equipo que ya adquirieron. Así que vayan con calma, manos a la obra, pongan acción, pongan creatividad, hagan lo que les gusta, hagan contenido de lo que les gusta para que fluya, para que les vaya bien y para que poco a poco vayan avanzando. Voy a dejar el enlace de todo, desde mi teléfono, la consola que utilizo, el micrófono que utilizo, los DJI que son buenísimos, todo, todo, todo. Se los voy a poner aquí abajo para que le den clic y vean que no es tan complicado conseguirlo, pero ya les dije, con calma, los dejo porque ya me llegó el enlace. Vamos a grabar charlas con la fonte. Nos vemos. Bye, bye.